Me siento respetada, me siento que se toman en consideración las cosas que yo tengo, que son mías, únicas, la forma mía de hacer entrevistas, la forma mía de programar. Yo soy la productora ejecutiva de mi show y ellos me han tratado como una reina y les tengo que dar las gracias por haberme hecho sentir como una señora nuevamente.